En este tercer capítulo del vlog, vamos a hacer un recorrido nocturno por la ciudad de Nueva York. Obviamente, todos conocen Nueva York como la ciudad que nunca duerme. Y en realidad todo el ruido y todo el movimiento que hay ahí es impresionante. Así que aprovechando eso, vamos a ir a dar un recorrido y vamos a pasear de noche con algunos puntos interesantes de la ciudad. Y llegamos a la Grand Central Terminal, además conocida como Grand Central Station. Que es una estación terminal de trenes que está en Napalc Avenue con la 42 en Midtown de Manhattan. Y que tiene la gracia de ser la estación de trenes más grande del mundo en el número de andenes. Son 44 en total, con 67 vías a lo largo de toda la estación. La gracia que tiene es que es su estilo arquitectónico, es muy imponente, es preciosa por dentro. Y, digamos, tiene estas bóvedas como de ladrillo, que son, digamos, que se ve muy imponente, digamos, este como marmolado. Dentro de ella también, aparte de ser una estación de trenes, también tiene un centro comercial. Se ha corrido por mucha, mucha, mucha gente. Y como ustedes pueden apreciar en estas imágenes, digamos, se ve, digamos, cuánto movimiento hay dentro de la gente que circula simplemente a través de ella. O la gente que va a tomar los trenes. Lo que dice la Wikipedia respecto de la estación es que sirve a los pasajeros viajando en el ferrocarril Metro Norte. Hacia los condados de Worcester, Goodnum and Duchess en el estado de Nueva York. Y a los condados de Firefield y New Haven en Connecticut. Aunque desde 1913 ha sido llamada Gran Central Terminal, muchas personas continúan llamándola como la Gran Central Station. Técnicamente, ese es el nombre de la oficina postal que se encuentra cerca, al igual que la antigua estación que estaba en ese sitio. Gracias. Gracias. Un panorama nocturno 100% recomendado es subir al Empire State Building, el que fuera alguna vez el rascacielo más alto del mundo. Y que se encuentra en la quinta avenida con la 34 en Manhattan, Nueva York. De hecho, la vista es espectacular. Y podemos decir que este edificio fue el más alto del mundo hasta el año 1972. Cuando en la misma ciudad de Nueva York se inauguraron las Torres Gemelas que, digamos, pasaron a ser en ese instante las construcciones más altas del mundo. Como pueden ver, la vista panorámica nocturna de la ciudad es impresionante. Donde uno puede apreciar las otras construcciones que hay dentro del distrito de Manhattan. Y además se puede ver toda la ciudad de Nueva York en todo su esplendor y toda su luminosidad en la noche. De verdad es un panorama sobrecogedor. Ya sea que uno lo suba de día o de noche, el panorama es siempre muy, 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 muy bello. Lo que se puede apreciar en el fondo de la imagen es el Detroit Center. Donde ahora se encuentra la nueva estructura más alta de la ciudad de Nueva York. Que es la Torre de Warren World Trade Center. Que obviamente tiene una vista mucho más alta y mucho más amplia de la ciudad por la altura que tiene. Es como la estructura más reconocible actualmente. Al seguir caminando por el Midtown Manhattan, llegamos a Rockefeller Center. También conocido como Rockefeller Plaza. Que es, digamos, un conjunto de edificios que está entre las calles 48 y 51 en Manhattan. Y nos encontramos con este adelanto de la Navidad, con esta pista de latinaje en hielo. Que de verdad era como un verdadero panorama estar ahí. Nosotros, bueno, quedamos mirando como los demás patinaban. Y nos quedamos un poco con las ganas porque íbamos muy tarde. Y pudimos averiguar estar ahí en forma indefinida. Digamos que costaba 35 dólares la entrada. Nos quedamos cargando. Ojalá alguna vez podamos esperar ese patinaje ahí en Manjará. Yo creo que es igual. Les deben pagar a algunas personas que sean buenas para patinar acá. Como promoción. Sí le sirve de entrenamiento. Sí, porque mira, él tiene postura de chaquetas. La chaquetilla de Estados Unidos. No, puede ser. Puede ser que son seleccionados de patinaje. Porque patina demasiado. Sí. ¿Y él también? El Fede Cruder también. Sí. Pero me choca más porque él es como, yo iba pasando por afuera y dijo, vaya, voy a patinar. Y en cambio, a veces como que se preparó para venir. Y en otro es como, vas a comprar su Subway y me dijo, bueno, bueno. Todo así como ya que hay patina. Me encantó. ¿Cómo eres con Minnie? Ya nos fusionamos, eso con el Insta. ¿Ya? Mi amiga no sabe lo que está haciendo. Es que, lo que pasa es que es Nueva York. Entonces uno por ahí... ¡Oh! Se con la chucha. O sea, tenés que ser como fash y patinar al mismo tiempo. Ok. ¿Cómo puedo hacer esas dos cosas juntas? Si apenas, ni siquiera tampoco puedo tomar agua y caminar. Está difícil entonces. Quizás en Candica uno se cae. ¿Ah? ¡Oh! Amiga. ¿Y yo? Amiga. Me echaste mal. ¿La mini amiga? pero había una niña que andaba en casa ese viejito disfruta mucho, ¿no? sí me encanta